Vale, ¿cuál es el tema del vídeo de hoy? Pues al principio había pensado responder a la pregunta ¿Cuál es el sentido de la vida? Pero, como me parece algo muy complicado, que al final os lo voy a acabar respondiendo El tema del vídeo de hoy va a ser ¿Cómo darle sentido a tu vida? Vale, y la pregunta ¿Cuál es el sentido de la vida? Probablemente ha sido una de las mayores preguntas a lo largo de toda la historia A la que han tratado de responder un montón de filosofías y un montón de religiones Si buscáis los fines, ¿Cuál es el propio fin de la filosofía en internet? Uno de los propios fines de la filosofía es precisamente ese, tratar de encontrarle el sentido de la vida Entonces bueno, por eso precisamente voy a hacer un vídeo de 10 minutos para responder a esta pregunta ¿A cuál es el sentido de la vida? Nada, es broma No os voy a dar la respuesta de cuál es el sentido de la vida, sí que os voy a dar una teoría al final del vídeo Pero lo que sí os voy a decir es cómo darle sentido a vuestra vida Vale, como siempre vamos a empezar por la definición Vale, pues si buscas la definición de la palabra sentido Aparte de otras acepciones, porque la palabra sentido tiene muchas acepciones La palabra sentido quiere decir significado o interpretación Esto es muy importante, porque una interpretación puede variar de una persona a otra Es decir, una interpretación puede ser diferente, por eso es una interpretación Entonces esto ya nos quiere decir algo Que el sentido de la vida puede ser diferente para cada persona Puede variar de una persona a otra Vale, y para que lo entendáis un poco mejor Como siempre, esto se entiende bien con historias Os voy a poner hoy la historia de Pepito Vale, Pepito es un señor de 53 años Que trabaja en una fábrica con una traspaleta mecánica De esas que suben las cajas para arriba y para abajo Las cajas esas que pesan mucho Y a Pepito, un día en el trabajo, manejando esta traspaleta mecánica Pues se le cae una caja de esas que pesan mucho encima Se le cae una caja de 200 kilos encima Y a Pepito eso le hace una lesión muy muy grave en la columna Y a Pepito le tienen que operar Y después de esa operación A Pepito le dicen que no va a volver a trabajar ya Ya no va a volver a poder incorporarse al trabajo Y le dan la baja en el trabajo para siempre Lo jubilan con 53 años Aunque bueno, aunque le han jubilado Pepito realmente no está tan discapacitado Pepito puede seguir haciendo la mayoría de las cosas con normalidad Lo que pasa es que no puede trabajar Y bueno, después de la operación de columna Van pasando los meses y Pepito, como es un chico que nunca ha tenido muchas aficiones Aparte del trabajo Nota como que tiene un vacío en su vida Nota como que tiene mucho tiempo libre en su vida Y no sabe cómo llenar ese vacío Que antes llenaba con el trabajo Y Pepito se empieza a preguntar cuál es el sentido de la vida Y van pasando los meses poco a poco Y Pepito cada vez se siente peor Hasta que justamente llega un día que hacen un taller en el pueblo de manualidades Y Pepito, que va paseando por el pueblo Lo ve en un cartel que hay en el pueblo Y se apunta a este taller de manualidades Y Pepito va a ese taller de manualidades Y desde ese día, pues oye, se empieza a picar Le empiezan a gustar mucho las manualidades Y aparte del taller, empieza a hacerlas él solo en casa En su tiempo libre Que es la mayor parte del día Porque no tiene que trabajar Y Pepito cada vez pasa más tiempo haciendo manualidades Y se vuelve cada vez mejor Incluso va a concursos de manualidades Los va ganando Y al final, con el paso de los meses Pepito acaba llenando ese vacío que tenía Y Pepito, poco a poco, ya se deja de ir preguntando Cuál es el sentido de la vida Cada vez se hace menos esa pregunta Vale, y esta historia que os acabo de contar Esto que le ha pasado a Pepito No sé si hay estudio realmente sobre ello Pero anecdóticamente y leyendo libros sobre el tema Que últimamente he leído justo sobre este tema Esto suele ocurrir bastante Que es que cuando tú tienes un exceso de tiempo libre Y no sabes cómo llenar este tiempo libre Generalmente las personas se empiezan a preguntar Cuál es el sentido de la vida Y esto ya nos da una pista Ya nos quiere decir algo Que es que el sentido de la vida O nuestra interpretación del sentido de la vida Tiene que ver con estar ocupados Precisamente la respuesta a esta pregunta De cómo darle sentido a la vida Es tener una ocupación ¿Y cuál es el sinónimo de una ocupación? Pues el sinónimo de tener una ocupación Es tener un trabajo Con esto pasamos al tercer punto ¿Cómo puedo darle yo sentido a mi vida? Vale, pues esto lo han estudiado mucho Unos chicos que se llaman Dreyfus y Kelly Y básicamente lo que dicen estos dos tíos Que parecen muy inteligentes por cierto Es que tenemos un problema Desde hace unas décadas Que es que la gente está dejando de creer en las religiones Y bueno, esto de por sí no es algo malo De hecho puede ser algo bueno Que la gente piense pues de manera más crítica Con pensamiento más crítico Pero el problema viene Porque estas religiones jugaban un papel fundamental En cuanto a darle sentido a nuestra vida Y muchas personas han buscado otras vías Para darle sentido a esta vida Como por ejemplo puede ser el trabajo O un hobby O una ocupación Pero muchas otras personas Se han quedado huérfanas de sentido Y esto sí que es un problema a día de hoy Vale, y pasamos al punto número 4 A la solución y las dos herramientas La parte práctica Vale, entonces ¿Cuál es la solución? ¿Cómo le damos sentido a nuestra vida? Pues estos dos tíos Dreyfus y Kelly Se encontraron que la solución Es darle sentido a nuestra vida Mediante el propio trabajo O mediante una ocupación Porque hay que puntualizar Que el trabajo No tiene por qué ser Lo que todos interpretamos Del típico trabajo de toda la vida De trabajar 8 horas Puede ser algo En lo que estés muy muy involucrado Y que puedas invertir tu tiempo Y tus habilidades Y estar ocupado en esa cosa Como por ejemplo Con el ejemplo de Pepito Dejó de trabajar Y no sabía qué hacer Y se preguntaba Cuál era el sentido de su vida Y después encontró un hobby Que eran las manualidades Y lo utilizó Para ocupar su tiempo libre Para darle sentido a su vida Y esto Si os fijáis No sé si pasa solo en mi zona Pero pasa un montón en los jubilados En las personas jubiladas Que no tienen que trabajar Los jubilados de mi zona Los abueletes Se dedican O a jugar a la brisca O a dar pases largos O a tener una huerta O a tomar unos vinos Con los amigos Y esto precisamente Lo que hace Es venir a sustituir El trabajo tradicional De toda la vida Porque si no Nos aburriríamos Y no le dotaríamos De sentido a nuestra vida Vale Y tener una ocupación O tener un trabajo Principalmente Nos va a dar Dos cosas O dos herramientas Para afrontar Esto de darle sentido a la vida La primera Que es la distracción Que en realidad No la tengo escrita Pero bueno Porque cuando estamos trabajando Muchas veces Y si lo hacemos bien Entramos en estado de flow Que ya he hablado En otros vídeos Sobre ello Y esto hace Que no estemos dándole Vueltas a la cabeza Todo el rato Y que no nos tengamos Que preguntar Cuál es el sentido de la vida Como hemos visto antes Porque como hemos visto antes Generalmente La gente Que tiene más tiempo libre Y que no saben Cómo rellenarlo Se suele preguntar más Cuál es el sentido de la vida Entonces Esta es la primera herramienta La distracción Y la segunda Y la más importante Que es la satisfacción Porque generalmente En casi todos los trabajos Tenemos una tarea Que completar Siempre hay algo Que hacer en un trabajo Y si hay algo Que le guste A los seres humanos Esto nos gusta más Que un tonto Un lápiz O que un lápiz A un tonto No sé cómo se dice Es perseguir cosas Y conseguir esas cosas Y luego perseguir Otra cosa más Conseguirla Y generalmente Esta otra cosa Suele ser más grande Que la anterior todavía Y esto de perseguir cosas No te va a dar la felicidad Pero te va a entretener Y le va a aportar Satisfacción momentánea A tu vida Y probablemente Le va a dotar De sentido O de lo que nosotros creemos Que es sentido A nuestra vida Vale Y como último punto Un intento de responder A la pregunta ¿Cuál es el sentido De la vida? Aquí en un vídeo De 10 minutos Este punto realmente No sabía si meterlo Pero bueno Vamos a darle ¿Cuál es el sentido De la vida? Lo único que sabemos Hasta ahora Con evidencia científica Con pruebas Entre comillas Es que genéticamente Estamos programados Para garantizar La perpetuación De nuestros genes Es decir Estamos diseñados Para nacer Crecer Y reproducirnos Para que los genes Puedan pasar A la siguiente generación Y estos genes Se reproduzcan otra vez Y pasen A la siguiente generación Y se vuelva a repetir Es decir Biológicamente Estamos diseñados Para garantizar Que tengamos descendencia Y para garantizar La supervivencia De la especie Así que bueno Esta es la explicación Más empírica Que tenemos De cuál es el sentido De la vida O lo único Que sabemos Hasta ahora Así que nada Eso era todo El vídeo de hoy Cómo darle sentido A la vida Ha sido un vídeo Un poco más rápido De lo normal Un saludo mis panas Un saludo mis panas